Prepara la resistencia. Es hora de enseñarles lo que es una verdadera batalla de amor. ¿Antigravedad? ¡Gacio! Es fuerte. Debo ayudar a Espada. ¿Acaso me odias tanto? ¿Es porque la Hakuna original te derrotó? No digas tonterías. ¡No digas! Obedece a Leonardo Vistario Harway. Gawain. Sí. Usa tu Espada Galatín con todo su poder. Incinera a tu oponente. Sí. Por orden de mi rey, voy a convertir toda esta tierra en cenizas. Es un tesoro heroico. Esta espada es un rayo del sol. Esto es... ¡La estrella eterna del mundo! ¡Es el T3! ¡Espada! 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 ¡Gracias!